A raíz de los golpes que yo subí en Chipota, me dieron, me recuerdo que una de las últimas veces que me estaban entrevistando, me llevaron a la sala y como me estaban haciendo preguntas y como miraban pues de que yo a todos les contestaba no sé, no sé, no sé, porque la verdad no, me hacían unas preguntas todas tontas y entonces me dice, me recuerdo que me dice el detective, entonces me dice, vos chavalos me dice, te estás haciendo, me dice que no sabes, me dice, y le quitó el arma reglamentaria, o sea una escopeta, a ver que estaba encapuchado y me vio en esta parte de aquí de la cabeza, me recuerdo que me llevaron a mi camarote, o sea, a mi celda, me tiraron como perro y ahí me acuerdo que la persona que estaba conmigo en mi celda me dejaba de comer en la boca porque no podía levantarme. Estaba liando por dormir, debido a que si duermo comienzo a tener pesadillas y me desperto llorando o cosas así, que me están golpeando, que me vienen a traer de nuevo, que estoy en la modelo y me están golpeando, por ejemplo, siempre se repite una y otra vez la imagen de cuando me hicieron una estación en el loco, que me la hizo uno de los funcionarios con la bota, entonces siempre está ahí. Esto causa una tensión, una inestabilidad emocional, como te digo, ayer este mi hermana, salió una diligencia de Yolanda Sánchez, que también es excarcelada, y el portón había quedado semiabierto. Vino la policía en una camioneta, y como que tal, estaba como en su casa. Entraron dos oficiales, se sentaron, y nos quedamos hasta ahí entonces. Yo me puse renuente, mi hermana me hacía señas, que por favor me tranquilizara. Y vinieron solo a hacer verificación de que estábamos aquí en casa, y con las preguntas que si hemos salido, que dónde estábamos, que qué hemos hecho. No soporté, me fui. Cuando comúnmente hacen esto, vienen y levantan una pequeña acta de que estamos en casa, verificación, y nombre y apellido y poner la firma. Yo no lo hice, mi hermana sí. Pero igual, quedamos, solo estábamos las tres menores, y quedamos tensionadas, quedamos nerviosas. ¿Adquiriste alguna enfermedad por estar ahí, por cuestión de...? Son los problemas, este... en la cabeza, dolores de cabeza, migraña bastante severa. ¿Y te estás tratando? Por el momento no, hasta el momento no. Con esto de que uno no puede salir, y para exámenes así, tienen que ser consecutivos, tiene que haber una secuencia. ¿Para qué? Mi hermana igual casi no ha salido, y las dos veces que ha salido, ayer fue la segunda vez, ya la policía estaba viniendo. Es horrible esta situación. Mira, y la familia, me imagino que no les crees con tanto, ¿no? Sí, igual. No perdonan de que mi papá es un señor ya de la tercera edad. No les interesa. Ellos vienen, si hay niños, ellos igual vienen, si miran la disposición de entrar, entran. Ya ni siquiera se quedan allá afuera, porque nada tiene que venir a hacer dentro de la casa de uno. No les interesa, viendo niños, están todas mis hermanas, quienes estén no les interesa, y entran. En las noches pasan hasta tres, cuatro motos, y también las patrullas. Si estoy afuera sentada con mi hermana, no dejan de pasar hasta que yo me meta. Hasta que adentro de la casa, y pues en la madrugada. Siempre se escuchan las noches de allá afuera. Siempre sigues con problemas de ansiedad. No, no. Y tú me decías que tenías un problema de ansiedad, que siempre sigues todo eso. Sí. Y podías comer tranquila, entonces no podías ni comer, ¿de acuerdo? Pues poquito, sí. Casi no me da hambre. Igual es que... me duró tardísimo. Dos, tres de la mañana, me levanto a las cinco, no me puedo dormir un rato. Y ahora con esto, que las noticias que se ven de que... de que la Elsa, por ejemplo, la Elsa, la madre, fue a pasar consulta porque tuvo una crisis, jóvenes que están ahí... y después te están... ¿Te afecta usted? Pues... sí tengo muchas cosas que me pasaron que no las he visto, pero no me siento todavía capaz de... poderlas decir. ¡Oye! ¡Oye! No, me lo juro. Mi madre es que con su condición no puede ir al hospital, ¿verdad? No. De hecho, estuve enferma con vómitos y mareos, un dolor de cabeza. Me tomé unas pastillas y también me dio alergia, quedando un poquito en la cara manchada. Debido a que... Prácticamente me automediqué porque no puedo salir de la casa. Al momento que firmamos en la modelo, que es convivencia familiar, pero ese policía, cada vez que viene, siempre está intimidando de que no salgamos. Que no es conveniente, porque hay gente que no puede estar viendo, que no va a tomar fotos y videos. De hecho, una de las visitas que él vino dijo, ¿dónde andaba? No hemos salido, le digo yo. Ahí anda un video tuyo, te lo enseño. Enséñalo, le digo, pero al final no me enseño nada. Siempre él va buscando la manera de intimidar. Esa misma vez que vino, igual, como me vio las pulseras, me dijo que quién me las hizo. Mis compañeras le digo, ¿a dónde te las dio? ¿a dónde las viste? No, le digo cuando yo estaba con ellas allá adentro. Y mi hermana andó en el tobillo y entonces también le dijo que quién se las hizo. Yo le dije, ustedes no entienden, dice, vamos a buscar cómo ponerles un grillete para tenerlas controladas. Esas fueron sus palabras. Mira, cuando saliste, ¿te utilizas con algún problema de salud que se lleva con el bronce? Sí. Bueno, estando allá me detectaron mi hígado graso, cosa que antes de haber entrado no lo tenía. El insomnio, dolores de cabeza. Gracias a Dios, cuando me dieron la libertad, pues, no total, porque no estamos libres, la niña se encontraba acá en la casa y la abracé llorando y todo. Esa misma noche estaba el asedio, pues, las motos y patrullas afuera en la noche y la niña la escuchó, se dio cuenta. Estaba con temor, pero me traté de poner fuerte delante de ella, no demostrar miedo, darle seguridad y tuvimos que dormir en otro cuarto, pero no es el mío, porque la niña, pues, no se podía dormir. Estaba inquieta y a la misma vez asustada. Cuando están las noticias, siempre estoy recordando, pues, las cosas. Igual, muchas veces me pongo triste y me pongo a llorar de ver la situación en la que están mis compañeros y, entonces, recordar y ver, pues, de que hubo un tiempo en el que yo estuve ahí y vivía también el mismo infierno que ellos están viviendo, porque la verdad sé que la situación es triste en la que ellos están. Es horrible no poder hacer nada por ellos y... Por armar no te luchas que son y no me deja vivir tranquila y, aparte, que la policía es bastante intensa en esto de la vigilancia hacia uno. ¡Suscríbete al canal!